¡Oye! Tablet. Hoy vengo a hablaros de este aparatito. El tablet. Como otras muchas palabras de uso doméstico, suelen venir del inglés. Como puede ser Melanie Griffith o Photofinix. Pero vamos a centrarnos hoy en el tablet. Tablet. Mesa en inglés. Que digo yo, que le han visto los ingleses a esto para ponerle mesa. Si yo no le veo las patas por ningún lado. Las cosas estas de los ingleses que están malas de los cojones. Yo suelo utilizarlo mucho. El tablet es una cosa que forma ya parte de mi vida. Solamente me falta aprender a encenderlo. Yo lo utilizo sobre todo, como su propio nombre indica, para poner lo que son las tablets de ibérico, los tablets de queso. Además, muy importante, dicen que esto hay que utilizarlo con los dedos. Con lo cual, no hay ningún problema y se puede comer con las manos. O sea que si utilizamos el cursizo y el tenedor, esto es de raza y es para tirarlo. Hombre, es una pena, un aparato que ha costado un dinero, que esto comiendo con las manos, una vez que se termina, es lavar y estrenar. Ejemplo, esto es tablet. Pero vamos, que yo a esto de estable no le veo nada, porque esto para que sea estable habrá que ponerle patas, ¿no? Humberto te enseña, Humberto entretiene y yo te digo contento, angelita arroba guión bajo cuarenta y nueve, que dos casas tienen. Vamos a ponerle a esto patas, ¿sabes? Y nos ponemos ya estable de verdad. Y es que no puede ser, hombre. ¡Gracias!